de mujeres por haber presentado problemas cardíacos. Keiko Fujimori dejó el penal a Nexo Mujeres de Churrillos para ser internada en una clínica de Pueblo Libre luego de sufrir una crisis hipertensiva. Ella viene padeciendo durante estos 17 días varias sintomatologías, lamentablemente no ha evolucionado favorablemente es lo que dice el informe del médico, por el contrario se ha ido agravando el tema de su presión arterial y algunos problemas que ha tenido en el pecho y cefalea que no sabemos todavía a qué se debe, cuál es la razón. Este informe médico realizado por un consultorio privado recomendó que debía ser evaluada con carácter de urgente en un centro asistencial por el cuadro de hipertensión arterial que estaría desarrollando la paciente. Yo sé que mi esposa es muy fuerte, es una persona muy fuerte y no quería incomodar ninguna, nadie con esta noticia mucho menos nuestras hijas, pero el día de ahí su presión llegó a un punto crítico. La noche del sábado la lideresa de Fuerza Popular fue trasladada en una ambulancia del INPE y bajo medidas de seguridad lo que generó la molestia de su esposo Marvito y algunos congresistas pues según ellos fue enmarrocada. Evidentemente con las medidas de seguridad que corresponden pero algunas un tanto excesivas. Enmarrocarla creo que ha sido un exceso sobre todo considerando que si es una persona que tiene un problema médico me imagino que los doctores podrán afirmar que no son las mejores condiciones como para poder trasladarla a una persona. Lamentamos las situaciones de exceso justamente de traerla enmarrocada en el estado en que ella se encuentra esperamos que esto nos lleve a una reflexión mucho más profunda. Lamento mucho que este exceso se está llegando a un punto que está afectando su salud. ¿Qué le ha comentado de ella? ¿Cómo se encuentra? ¿Le ha comentado algo en especial? ¿Cómo se encuentran las niñas? ¿Va poder ver a sus hijas? Lo hicieron dentro de las hijas. Miguel Torres, Milagro Salazar, Karina Beteta, Gladys Andrade y Úrsula Letona son algunos de los congresistas de Fuerza Popular que acudieron a la clínica donde Keiko permanecerá internada en los próximos días. Esto es producto del encierro injusto que ella sufre y que estas son las consecuencias. Por otro lado, espero también que el día que el Tribunal Constitucional tome la decisión, lo haga en base al derecho, en base a aquellas pruebas que no existen. Todo a menos de 10 días de que el Tribunal Constitucional evalúe el habeas corpus que busca liberar a Keiko Sofía Fujimori, quien es investigada por el presunto delito de lavado de activos.